En el contexto de las movilizaciones ciudadanas que por más de un mes se han desarrollado en el país, las diversas organizaciones sociales de base como las juntas de vecinos han impulsado jornadas de educación cívica propiciando el desarrollo de conocimiento ciudadano. Actualmente se conversan diversos temas relevantes respecto a lo jurídico y lo político, en lo que se ha identificado un gran desconocimiento respecto a los derechos ciudadanos y su participación activa en la gestión política. O sea, yo creo que nosotros también en ese sentido como población de la sociedad civil tenemos el deber de exigirle a quienes van a ser nuestros representantes en esta convención constituyente de que efectivamente recogen lo que pase aquí, ya, de que no solamente quede en palabras y en opiniones sino que también efectivamente se levanten actas, esas actas lleguen a conocimientos de los asambleístas y también se puede recoger no solamente a nivel local sino que también regional y finalmente a nivel nacional porque los temas que nosotros conversamos aquí hoy día son los mismos temas que se están repitiendo en todos los demás cabildos. Son los mismos temas que a todos nosotras como chilenas y chilenos nos compete y tenemos las ganas también de hacernos partícipes para que no vuelva a ocurrir en un nuevo proceso constituyente lo que ha ocurrido con la constitución que actualmente tenemos. Así que es crucial. Como directiva y como junta de vecinos es sumamente importante poder contar con profesionales, con gente capacitada y tener estas instancias de encuentro, de aprendizaje en lo que consiste el problema político del país. Naturalmente que muchos desconocemos el tema de lo que es constitucional entonces para eso estamos haciendo este tipo de reuniones y de conversatorios para informarnos y saber cómo debemos actuar ante la crisis social. De hecho estamos siendo asesorados por los jóvenes de aquí de Mismos de las Bandurrias quienes nos están apoyando trayendo profesionales que son conocedores de estos temas. Es relevante el rol de los mismos vecinos que han tomado la iniciativa respecto a impulsar instancias de información y apoyo profesional a las jornadas autoconvocadas. Bueno, es muy importante que la comunidad vaya creando estos espacios que son autoconvocados donde hay un proceso de autoeducación. La gente quiere saber qué es una constitución, qué es una asamblea constituyente. Por tanto es muy importante que estos espacios se mantengan dado que el sistema como está actualmente se ve que hay una crisis de representatividad, hay una crisis de institucionalidad igual. Por tanto la gente está buscando sus propias formas, digamos, de autoorganizarse y generar contenidos para una nueva constitución. De esta forma el trabajo continúa por lo menos hasta el mes de abril fecha en donde se realizará el plebiscito por una nueva constitución por lo que se insta a votar informado. ¿Cuál es el proceso de creación de una nueva constitución? En general, en derecho comparado, no solamente en Chile...